Bueno, entonces, como les decía, quería presentarme un poco. Primero que estoy muy admirado por la Bienal, la verdad que para mí es increíble lo que estoy viendo. Hace tres, cuatro días estaba en un congreso en Burgos, en España, y realmente lo que vi en Resistencia es equivalente a toda la movida europea. Impresionante. Bueno, lo que quiero presentarles es un trabajo que tiene que ver con mis intereses, que es no tanto el arte de vanguardia, el arte antiacadémico, sino muy por el contrario, siempre promovía un nuevo academicismo, revaloraron los artistas plásticos academicistas. De algún modo mi padre fue de la generación de Antonio Pugía, Leo Vinci, Antonio Oriana, que está presente aquí la hija, alumnos que fueron a su vez de artistas que yo admiro y que trabajé mucho, que son Alfredo Vigatti, José Fioravanti, es decir, los grandes olvidados por la vanguardia. De manera tal que en ese marco hago todo lo que puedo investigar en Historia del Arte. Me interesa mucho dedicarle este trabajo, especialmente a los que me ven a través de la red también, no a ustedes porque tal vez no sea el caso, a las víctimas de este crimen tan aberrante como es el abuso sexual infantil, que es uno de los crímenes más terribles, por conocer personalmente a distintas víctimas, lo puedo asegurar. Y en segundo término, a otro tipo de víctima no tan grave, pero también gravísima, que son las víctimas de falsas acusaciones, como consecuencia de este estado de sensibilidad en que estamos todos nosotros. Ustedes habrán visto en los medios masivos de comunicación, ayer mismo estalló una denuncia a un profesor de la universidad, donde yo también he dictado clase hace más de 20 años, sobre sospechas sobre también, en este caso, de acoso sexual. De manera tal que los que somos docentes, los que son religiosos de distintos ministerios, también están muy sensibilizados con esta cuestión, a tal punto que hemos cambiado costumbres y hábitos para evitar cualquier tipo de sospecha en este colectivo tan sensible. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo cambió nuestra mirada a partir de las nuevas sensibilidades. Bueno, yo siempre entiendo el arte para comprender otras cosas de nuestra sociedad contemporánea. En ese marco trabajé mucho la arquitectura religiosa, pero, por ejemplo, para comprender la importancia del autoritarismo, del fascismo, cómo también el arte puede incidir en otras cuestiones, como la arquitectura de iglesias puede fomentar tramo urbana. De manera que yo tomo la escultura o el arte, no para hablar precisamente de arte o de escultura, sino de otras cosas. En este caso vamos a hablar de una obra de Antonio Oriana para ver cómo ha cambiado nuestra mirada y nuestra sensibilidad. Entonces la hipótesis de la que quiero partir es que ustedes mismos hagan el ejercicio de cómo ahora vemos cosas que antes no mirábamos. Por ejemplo, les decía la semana pasada, está en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa y hay una sala de reservados. De manera tal que muchos desnudos, Rubens, grandes artistas, se están cambiando de sala. Y ustedes mismos van a experimentar, me parece a mí, un hecho dramático, que es como una escultura que estuvo 10 años expuesta en la Basílica de Luján, de repente en un momento se considera que puede tener que ver con el abuso sexual infantil. De eso se trata nuestro trabajo. Bueno, la pederastia y la docencia en la Iglesia. Los sindicatos docentes están en alerta. Yo tengo que agradecer a la obra del maestro Antonio Oriana, que no tiene nada que ver con la pederastia, obviamente, pero cómo lo que pasó con esta obra censurada me permitió investigar esta cuestión. Por ejemplo, enterarnos que proliferan cada vez más en el ámbito docente las falsas denuncias por acoso sexual, como por ejemplo también en los ministerios religiosos. Y esto ha cambiado los protocolos de cómo, no sé quiénes, si ustedes trabajan, alguno de ustedes en educación inicial o primaria, cómo ha cambiado la forma de relacionarse. Y de eso se trata este trabajo. Bueno, por ejemplo, cuando me puse a investigar un caso patético que hubo en La Pampa, 25 de mayo, se condenaron a un montón de docentes de una localidad como si hubiera una banda que se dedica a abusar sexualmente de niños. La cuestión está en la justicia y salieron condenas, fallos. Pero a través de eso empezamos a analizar los fallos judiciales. Por ejemplo, en La Pampa, y nos dimos cuenta que, analizando estadísticas, es ínfima la cantidad de docentes o de religiosos que están condenados por abuso sexual, sino que la mayoría son dramas intrafamiliares. El drama intrafamiliar impacta en la docencia e impacta también en lo religioso. También vemos que en los medios hay una mayor visibilidad en la cuestión del abuso, que es lo que nos parece bueno. Yo acá puse el caso del cine porque tenía que mostrar estadística y lo más nítido para mostrar estadística, cómo aumentó la exposición de esta cuestión, es ver estadísticas duras, por ejemplo, en el cine. Y la otra cuestión que me parece, las controversias que hay en los medios de comunicación, por ejemplo, en la prensa, en la justicia, en la salud mental. Acá hay un perito, Padilla, muy famoso, que es citado en el veredicto absolutorio de una famosa profesora de nivel inicial en Mar del Plata, donde dice que los familiares, convencidos de que el delito se cometió, les parece, ven con decepción que se demuestre lo contrario. No sé si me explico lo que digo. Si se demuestra que no hubo delito, hay una decepción en el colectivo. Como estamos con docentes, estoy poniendo énfasis en esta cuestión porque ataña a nosotros, especialmente profesores de arte, música, educación física. Bueno, la otra cuestión tiene que ver, no me quiero ir de tiempo, pero también, como digo, en la salud mental también hay otros problemas. Por ejemplo, en la industria de las pericias, hubo condenas de peritos psicológicos que han hecho dibujos de niños que no eran ciertos, ¿no? Porque hay toda una movida en la industria del juicio. Y también, en el otro aspecto, en el último aspecto que quería hablar, en la salud mental, que también, a raíz de que estoy muy vinculado al Garrahan, también estuvimos viendo estadísticas y, bueno, el mayor drama es intrafamiliar. Bueno, yo quiero ir al meollo del tema, que es la escultura de Antonio Oriana, pero quedó claro que lo que queremos estudiar en este trabajo no es el drama del abuso sexual infantil, sino los efectos ampliados que trae el abuso sexual infantil. Es decir, cómo nos ha trastornado a nosotros, en nuestras costumbres, en nuestra mirada, un colega mío, un ayudante mío en una materia, me dice, el otro día un niño me dice, profesor, ¿le puedo tocar la barba? ¿No es cierto? ¿Cómo ha cambiado en nuestro accionar diario? En la gente que no somos delincuentes, ni somos criminales, ni somos locos. Entonces vamos a ver el caso Champañat. Primero quiero hacer un intro sobre Antonio Oriana, porque no estamos hablando de un autor improvisado, sino de un autor muy formado, que corresponde a esta corriente que yo llamo Nuevo Clasicismo, donde otro representante importante que yo vengo visitando desde niño es Antonio Pugía, que acaba de fallecer. Leo Vinci, bueno, como dije antes, son autores que defienden el retorno al lenguaje clásico, por supuesto en un ámbito contemporáneo. Entonces Antonio Oriana es autor de monumentos tan importantes como el de Quinquela, que a mi parecer es uno de los monumentos mejor ubicados que tenemos en Buenos Aires, monumento a Jorge Luis Borges, también inaugurado en la Biblioteca Nacional. En fin, tiene una extensa trayectoria. Acá estamos, yo cada tanto voy a visitar al estudio, y ahí empieza la historia, ¿no? Cuando voy a visitar el estudio, porque ahí me encuentro con que veo cómo va evolucionando su obra, y entonces un día me dice Oriana, voy con mi nene a visitar el estudio, y me dice, me llamaron de la Basílica de Luján que se rompió una escultura. Me parece raro porque es de cemento con marmolina, hay gente de restauración acá que se rompe una escultura que está arriba de un altar, muy raro. Entonces me pareció fascinante para un historiador del arte investigar, como un perito, digamos, ¿qué pasó acá? Entonces yo acá les traigo una cronología, ¿no?, de lo que ha sucedido. No sé si soy claro con el objetivo, como no tiene que ver con el estudio de la escultura, quiero hacer una breve cronología antes que se me acaba el tiempo, ¿no? Champañana es declarado santo, ¿no? Los maristas que están muy vinculados a la Basílica de Luján, por ser una congregación de origen francés, continuador de otra congregación que estimuló la construcción de la Basílica, le encargan a Oriana hacer una imagen para elevar en uno de los altares que está en la girola de la Basílica de Luján a Champañana. Se inaugura, ¿no?, la imagen permanece 15 años, en el 2016 el hermano Luis, le cambié el nombre para no tener problemas legales, pero allá hay una condena social y salió en todos los medios de comunicación la condena al hermano Luis, ¿no?, que es su seudónimo. Censura la primera imagen y le encarga una nueva, en el 2017 se inaugura la nueva, y después nos enteramos que el que censura la obra es acusado de abuso sexual. Mi psicoanalista me dice, eso es Freud de manual, es Freud de manual. El censor es el condenado. Después que termine el paper y que yo lo presenté en una publicación, sale esta cuestión, me pareció magnífico desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Y también como para darle un cierre al trabajo. Bueno, todos sabemos que en la historia del arte, muchos de ustedes son historiadores del arte, la imagen religiosa fue cambiando, evolucionando, también hubo censura a lo largo del tiempo, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? La censura no es nueva, la moda cae ahora, con las nuevas sensibilidades feministas, considerar que un desnudo femenino también puede ser motivo de tratar a la mujer como objeto. Es decir, que hay grandes cambios en las miradas. Pero ahora me quiero fijar un cambio en la mirada en relación al docente o al ministro religioso hacia los niños, que ese es el cambio de la mirada que es actual y muy fehaciente, ¿no? Entonces, yo lo que les puse una foto acá personal, la única, porque vamos mucho con mi niño, ¿no?, a visitar Loriana. Y siempre estaba presente la escultura de Loriana. Y en ningún momento, imagínense que voy con mi niño, podía pensar que había una cuestión vinculada a lo que puede ser abuso sexual. Entonces, por eso puse esa imagen, ¿no? Para, de algún modo, esta imagen que estuvo en el altar 15 años, después la empezamos a ver mal, ¿no? A considerarla ahora como una imagen que puede ser sospechada de abuso sexual infantil, ¿no? En ese sentido, empezamos... Le han pedido a Loriana que cambie la versión. El niño que podía estar en una actitud sospechosa, lo percibe en la imagen, ¿verdad? ¿Se entiende bien? En una imagen sospechosa se le pide una segunda versión que esté en forma frontal. Y, finalmente, ahora está trabajando en una tercera versión que todavía está más alejado del cuerpo, ¿no? Entonces, así como nos alejamos de los niños en nuestra vida cotidiana por esta cuestión masiva, también en la escultura se da este fenómeno. Entonces, bueno, hemos hecho un trabajo iconológico, que no lo quiero torturar con esta cuestión que es más propia de nuestra disciplina, de cómo fue cambiando el personaje, los personajes, ¿no? Y cómo este cambio de posición en el cuerpo tiene una posible interpretación psicoanalítica, ¿no? Bueno, no queriéndome extender del tiempo, esta es la capilla lateral donde está la nueva imagen, ¿no? La nueva imagen y que se está trabajando en una tercera versión más alejada del cuerpo. Y acá, yo ahora que estuve, como les decía... Estaba invitado, no pudo venir Antonio Oriana por otras razones, pero se le está dando un homenaje importante acá en la Bienal. Está muy conectado a la Bienal, ¿no? El autor. Pero les decía, estuve, como les dije, en un congreso, yo soy miembro del Comité Español de Historiadores del Arte, estuve en Barcelona, ya empezamos a ver los primeros fríos que están en el Jardín Botánico, lo empecé a ver feo, ¿no? Podría ser también tomado como una imagen sospechosa. Después empezó a ver vitrales, vidrieras, porque mi disciplina es el arte religioso, también hay imágenes sospechosas. Alumnos que me traen trabajos prácticos, también pueden ser imágenes sospechosas. Y recorriendo acá, corriente, resistencia, ojo con ustedes, porque hay imágenes que en algún momento les van a pedir que las cambien, ¿no? Esto, sin duda, que es un problema muy grave. Y cierro con una abogada penalista, defensora de docentes acusados de esta cuestión, donde ella misma señala cómo fue cambiando el vínculo entre docente y alumno, y cómo en Europa hay protocolos, pero que ya muy claros, ¿no? Que uno no se puede acercar menos de tantos metros a un niño. Cómo han cambiado los protocolos del confesionario, el quehacer religioso. Y ustedes vieron que en Paraná, ¿no? Hubo un cambio, el arzobispado de Paraná estableció unos cambios de protocolo en el trato del sacerdote con el feligrés. La cuestión que es muy dolorosa para la inmensa mayoría de docentes y de sacerdotes que no tienen absolutamente nada que ver con esta cuestión. De eso se trata mi trabajo. Pero quiero cerrar con que mi homenaje es principalmente a las víctimas del crimen más aberrante que pueda haber, que es el abuso sexual infantil, y en segundo término, a los falsos acusados. Muchas gracias por escucharme. Un tema negro, pero bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Felicidades.